Hola, hola, discúlpenme, quedé pensando y leyendo. Buenas, buena vida. La prostitución desde la mirada sistémica. Existió, existe y existirá dentro de nuestras historias familiares, pero es de los mayores secretos. Y quizá de los mayores rechazos también. Autor desconocido. Exploremos varias miradas e implicaciones. Reconocer y nombrar si alguna mujer de mi clan, bis, abuela, abuelas, tías o mamá se dedicó a la prostitución. También está la prostitución en los hombres, no solo en las mujeres. Si la familia se sostuvo económicamente por ella y si se mintió sobre su profesión. Recuerdo a una joven exitosa. La conocí y me hice gloria. Yo fui prostituta. Junté mucho dinero y ahora me dedico. Tengo un centro de sanación. Nombrar y sanar las causas que la llevaron a la prostitución. Quizás hombres que abandonaron padre o quizás hombres que abandonaron. Padres que no apoyaron económicamente. Carga de hijos y abandona de toda la familia para apoyarla. Sí, pueden ser muchos los motivos. Recuerden que si el hombre me abandona es porque yo elegí a ese hombre que me iba a abandonar en mi camino de vida. Si las familias se sostuvo económicamente, se debe de honrar y dignificar a esta mujer y trabajar la vergüenza que se produce. La prostitución es el oficio más antiguo de la humanidad. Uno de los oficios más antiguos. En algún país en el que estuve hay una institución gubernamental que trata de evitar, saca a las niñas de familias de prostitución. No va a ayudar eso. Lo que va a ayudar es decir, esa es tu familia y si tu destino es ser como tu mamá, prostituta, lo respetamos. Otra frase que le escuché al señor Hellinger decir es, hija, yo ya lo hice, ya lo hice por ti. Te libero de eso. Voltear a ver si hay mujeres en mi familia que actualmente están involucradas en alguna práctica sexual, desnudos, pornografía o prostitución como un modo de vida y todo el sistema se hace el ciego. En alguna ciudad, esto fue en México, donde había un instituto de arte, contrataban modelos para que posaran desnudas y yo veía a las nativas ganar en aquel entonces 50 pesos la hora. Estoy hablando de hace 20, 40, 40 años o más. Y era su manera de ganar dinero para mantener a su familia. Nada es tan sencillo como parece o las cosas no son tan malas. También se considera prostitución si las mujeres de mi clan se han quedado en relaciones matrimoniales por acuerdos económicos y fachadas económicas. La famosa jaula de oro, es decir, esa mujer o ese hombre se ha bendido. Cuando se ha guardado en vergüenza o secreto, el impacto en las mujeres del clan, enfermedades relacionadas con la vergüenza, rosacia, enlojecimiento en la cara, exceso de acné, asma y todo tipo de alergias. Tal vez porque el asma, esto lo supe con el señor Stefan Hausner, que el asma tiene que ver con papá te necesito y mi mamá no me deja acercarme a ti. Enfermedades sexuales inexplicables desde niñas o adolescentes, impacto psicológico, vergüenza con la sexualidad, deseo desmedido por la sexualidad, deseo o fantasía con la prostitución sin entender de dónde proviene. Sentimiento de vergüenza permanente y paralizante, atracción hacia el mundo de la prostitución sin entender su origen, lealtada a alguna abuela o bisabuela más atrás al practicar la prostitución. Tengo un terror de ser juzgada o llamada o acusada por mi familia y ser llamada puta, aunque la familia así me ha llamado. No importa lo que haga y guardo mi imagen de manera obsesiva. Cuando los hombres de mi clan han frecuentado prostíbulos, aunque es una práctica normalizada y que se puede creer que no tiene impacto en las familias o árboles generacionales, hay un profundo impacto. Lo que debo nombrar para sanar, los hombres de mi clan que han tenido hijos con prostitutas. Hombres de mi clan donde su primera experiencia sexual fue en prostíbulos. Hombres de mi clan que frecuentan y tienen prostitutas fijas a quienes pagan frecuentemente. Quizá es otra versión de amantes. Hombres de mi clan que llevan a sus hijos, sobrinos, ahijados a vivir sus experiencias sexuales en prostíbulos, porque así se hacen hombres. Hombres de mi clan con apariencia intachable y religiosos, cultos que llevan doble moral y que son adictos a clubes y a la prostitución. Impacto para mis generaciones. Hijas o nietos o nietas solo pueden encontrar parejas u hombres que las usan sexualmente sin comprometerse nunca. Ellas con una sensación de ser usadas siempre. Hijas o nietas que caen en la prostitución visible o por medio de matrimonios económicamente arreglados. Hombres que continúan con las prácticas de adicción sexual sin poderlo dejar. Y en muchos casos violan y abusan sexualmente a su propia familia. Hombres que nombran a todas las mujeres como putas y sospechan de toda mujer cerca de ellos, celos enfermos y relaciones tormentosas sexuales. Si hay hijos con una prostituta y jamás es reconocido, está sembrando odio y trae violencia, humillación a su propia familia. Sanar nuestra historia requiere nombrar lo que nadie se atreve a nombrar, llorar, reconocer y sanar. Y comparten esta foto de esta mujer. Agradezco toda esta información. Seguramente, no adivino de dónde lo sacaron. Supongo que de alguna página de Facebook. Autor desconocido, yo solo lo leí e hice algunos comentarios. Y recuerden, nada es ni bueno ni malo. Simplemente es, como dicen aquí, nombrarlo. Nombrarlo y llorarlo, si es que hay que llorarlo. Muchas gracias. Lo dejo de este tamaño. Gracias. Buena vida.